En el comentario hacía yo mención, y usted debe haber visto, doctora, porque circuló ayer en redes sociales y fue noticia, esta medición que hace la encuestadora internacional Sid Gallup, que ubica al Ecuador junto a Perú como los primeros países en donde la mayoría de la población, 87%, consideran que el crimen esté en aumento. Y fue justamente ayer que vimos que un menor de edad, de 13 años, fue secuestrado, después asesinado, y vimos nuevamente el evento este del coche bomba en Guayaquil, y que son hechos que ya no son hechos aislados en el Ecuador, sino que se van convirtiendo en parte del paisaje y de la cotidianidad de lo que vivimos en el país. ¿Qué pasó para que esto sea casi, casi pan de todos los días? Bienvenido y buenos días. Bueno, gracias Alexis por la entrevista, y bueno, definitivamente lo que hemos visto es una falta de voluntad política y una desarticulación institucional que viene acompañada también de un incremento de los niveles de criminalidad y de violencia en la región. Entonces, es importante decir que la convergencia del crecimiento de la criminalidad a nivel regional y la desinstitucionalización del país, lo que han hecho es generar como una situación de muchísima precariedad en el país. Claro, hace unos pocos meses, en septiembre hubo el lanzamiento, yo siempre me refiero a esta publicación, hubo el lanzamiento de este informe global del crimen organizado, que fue justo en Ecuador, me parece que lo comentamos aquí mismo, y una de las cosas que más me llamaron a mí la atención fue que el lanzamiento del informe se hizo en Ecuador justamente por la espectacularidad de los datos que representaba el país. Es decir, se escogió la sede del Ecuador como sede justamente porque era insólito y un poco inédito también lo que estaba pasando en el país, y el informe pues mostraba, claro, esta desinstitucionalización del país y también el crecimiento de los índices de criminalidad. Si nosotros como país, mirando hacia adelante, porque ya un poco como dice la sabiduría popular, no podemos llorar sobre el agua derramada, pues debemos mirar hacia adelante y debemos entender que es necesario el fortalecimiento institucional, es necesario que las entidades o las instituciones encargadas de imponer el orden y las de imponer justicia también deben actuar con, adecuadamente, pero deben contar con las fortalezas, con los presupuestos, con los procesos depuratorios, y también deben ser fortalecidas políticamente para que podamos reducir la criminalidad, si no, pues seguiremos aumentando lamentablemente nuestros índices. Este informe al que se refiere la doctora Carla Álvarez, nos ubica a los ecuatorianos, bueno, al Ecuador, en el top 10, o sea, entre los 10 países con mayor nivel de criminalidad en el mundo. A partir de esa publicación, que además creo yo debía convertirse en un elemento movilizador de la sociedad en su conjunto, es decir, no solo escucharles a los candidatos hablar sobre el tema de la seguridad, sino también a los medios de comunicación, a la academia, a los empresarios, a los gremios, etcétera, pero parecería que no, que todavía no termina de convencernos esta situación a los ecuatorianos de que es tan grave como en realidad lo es. O sea, ver al Ecuador en la lista de los 10 países más inseguros del mundo es un espanto, doctora. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué eso no nos conmueve? ¿Y por qué tenemos un gobierno que está de salida y en los últimos días su presidente sale y dice que nos deja un mejor país? Bueno, nosotros vemos que hemos tenido un gobierno definitivamente retórico, es decir, se cumple más en el discurso que en la vida misma, es decir, hay más discursos con buenas intenciones que obras con resultados y esto es una tónica desde el inicio del gobierno. Bien, pero la violencia, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo unos indicadores de criminalidad que van de la mano de un aumento de la violencia. La criminalidad no siempre va de la mano con la violencia, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que en Europa hay un crecimiento muy grande de la criminalidad y en ciertos países esta criminalidad está vinculada con el narcotráfico, Bélgica y Holanda son dos países con estos indicadores, pero no vemos que el número de muertes, de asesinatos, de extorsiones van de la mano, ¿sí? Hay un pico de narcotráfico en estos lugares y se controla a través de, bueno, algunos mecanismos, uso de tecnología, inteligencia, etcétera, y que permite prevenir, pero en el Ecuador el crecimiento de la delincuencia y de la criminalidad ha venido de la mano con la violencia, como en otros países de América Latina también. ¿Qué es lo que pasa? Que la violencia tiene una pedagogía, la violencia envía mensajes, ¿no? Y la violencia dice, o la espectacularidad de la violencia que sufrimos en el Ecuador nos dice, hey, no nos metamos en problemas, no denunciemos, no denunciemos, no tomemos acciones, y claro, esto rompe el tejido social. La violencia, uno de los efectos más importantes es que rompe el tejido social, rompe las redes, rompe la capacidad, a veces de indignarnos por lo que pasa en lo colectivo para empezar a preocuparnos únicamente por nuestra individualidad, nuestra familia, nuestro entorno más cercano. O sea, yo subo el cerramiento a mi casa, pongo cerramiento eléctrico, y mientras a mí no me pase nada, la puerta de mi casa para adentro, no me importa lo que pase con mi vecino, ni con la comunidad, ni con el resto. Exactamente, porque me puedo ver en peores problemas, o vemos que hay abusos laborales, y no digo nada porque me pueden despedir, y en estas circunstancias, pues mejor, no me quedo sin trabajo. Entonces, buscamos como únicamente resguardar nuestro espacio más individual, eso atomiza a la sociedad, y además es un territorio perfecto para también el crecimiento de los abusos, de todo tipo, pero del crimen también, porque la sociedad, los barrios no se organizan, porque hay, se cree muchas veces que con la mera instalación de cámaras, la delincuencia se puede reducir, no hay estudios fehacientes, es una confianza que tiene la población en la tecnología, no hay estudios en América Latina, valdría la pena hacer en el Ecuador, también investigar la relación entre el crecimiento de cámaras y reducción de la violencia, pero como digo, a la final la gente confía en las tecnologías, se recluyen sus espacios más íntimos, y deciden no meterse en problemas, y eso es uno de los resultados de esta ola de violencia tan grande que estamos viviendo. O sea, es que las cámaras terminan siendo, digamos, una herramienta para prevenir, pero si no tenemos el personal operativo para intervenir, ¿qué pasa? Exactamente, además que hay que intervenir, bueno, prevenir, intervenir, judicializar adecuadamente, y eso, ese proceso no está adecuadamente articulado, ¿no?, en el Ecuador. Y, por otra parte, la tecnología es súper importante, yo defiendo muchísimo la tecnología que nos permitiría, por ejemplo, controlar mejor los puertos, controlar mejor las cárceles, todo eso son aportes y son beneficios. Ahora bien, si no hay una institucionalidad con procesos claros, con un lineamiento, con una política clara, pues las cámaras podrían ser como solamente un repositorio de imágenes, y en algunos casos imágenes crueles, nada más. Necesitamos una política que nos permita ver cómo el gobierno va a manejar el uso de la tecnología, cómo se va a fortalecer las instituciones para que manejen mejor esa tecnología, para que se pueda judicializar adecuadamente y empezar a prevenir. Necesitamos como una estrategia de prevención situacional, en algunos lugares, el uso de cámaras tiene que venir acompañado con un diseño urbano también más amigable. Necesitamos preocuparnos de las necesidades rurales también. Es decir, la seguridad creo que empieza a verse la complejidad de la seguridad en el caso ecuatoriano. Aún así, creo que la gente está muy atemorizada, pero uno de los problemas de estos shocks de violencia es que la gente, pese al temor, tiene la esperanza de estar mejor, ¿no? Entonces, es un problema tener esperanza cuando no hay un adecuado plan que respalde esa esperanza. Me parece que un poco es lo que ha pasado en estas elecciones. No hemos visto planes concretos, no hemos visto ofrecimientos desarticulados, no hemos visto tampoco un equipo de trabajo. Yo insistía mucho durante el periodo electoral que los candidatos debían ya contar con un equipo de trabajo, incluso deberían mostrarlo. Yo pensaba exactamente lo mismo. En el primer debate, a mí alguien me preguntó, me dijo, ¿qué impresión te dejó el primer debate? Y uno de los grandes vacíos para mí, de todos, específicamente de la candidata González, porque creo que era la que mejor podía exhibir eso. O sea, tenía el backup de la Revolución Ciudadana de 10 años, de gente que se fue a preparar en el extranjero, que ya gobernó, que tenía experiencia. Y claro, cuando a mí me preguntaron, ¿qué te faltó? Dije, que muestre el equipo. Claro. Es la única que va a tener con quién gobernar. Claro, y lo que vemos ahora es que se está armando el equipo de trabajo del nuevo gobierno, de a poquito, a cuenta gotas. Y eso, justamente a eso iba, doctora, porque ayer alguien me decía, ¿qué piensas de la conformación de este nuevo gabinete? A ver, yo le decía, es que son dos cosas, una superficialmente y otra yendo al fondo. Superficialmente, de momento, el señor Novoa, que me parece, nos está dando una, yo creo, no es ningún tonto, nos está dando un gran mensaje. Sale un gobierno obsoleto por donde se lo mire el de lazo, ¿no? Lleno de hombres, de hombres además todos ya entrados en años, muy ineficientes e inoperantes, empezando por los que manejan la seguridad, donde nos puso a generales, a coroneles, con todas las medallas del mundo, etcétera, etcétera, y que han resultado todos unos inútiles. Pero llega Novoa y dice, a ver, mi gabinete va a ser, de momento tengo nueve ministros, cinco mujeres, cuatro hombres. Hay un mensaje, y además jóvenes, paridad de género y juventud. Entonces ahora es, ah, pero es que son jóvenes, mi primer empleo, y empiezan a bromear con el tema. Bueno, ahora tienes un gobierno lleno de gente entrada en años y que han sido unos inútiles. Entonces ahora les vas a dar la oportunidad a los jóvenes. Y además la mitad son mujeres. Entonces es un muy buen mensaje. Pero son la ministra de Ambiente, la canciller, el ministro de Agricultura. No es del ministro de Gobierno, no es del ministro del Interior, no es del secretario de Seguridad, ni es del ministro de Defensa. Entonces creo que se está guardando además, digamos, la carne para el final. Sí, definitivamente me parece que, a ver, dos cosas. Lo primero es que no podemos ser dogmáticos. Ni todos los que estamos entrados en años tenemos un pensamiento antiguo, ni toda la gente joven tiene un pensamiento nuevo, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la formación o cuál es la trayectoria de estas personas. Y sobre todo, cuál es la línea de pensamiento y las propuestas que tienen para gerenciar las carteras que les han sido asignadas. Eso por una parte. Por otra parte, sí veo este nombramiento a cuenta gotas. Es un nombramiento que sí tiene una… parece que nos trae como unos vientos frescos, como una renovación. Eso es muy necesario. Necesitamos romper con esta lógica del anterior gobierno que tiene como unos cuadros que han sido altamente ineficientes y que también, sí, definitivamente no han cumplido con los objetivos que planteaban. Eso hay que romper y lo está rompiendo. ¿Se acuerda usted, doctora, cuando Lazo posesionaba a Paco Moncayo y a Wagner Bravo, lo que él dijo? Justo, no sé si fue un día o dos días antes, en este espacio de noticias, Maximiliano Donoso, en una entrevista refiriéndose a algunos de los ministros y viceministros del actual gobierno, él dijo, son peso pluma, les dijo. Y a los dos días, Lazo cuando posesiona a Moncayo y a Bravo, dijo, son los pesos pesados. Moncayo se fue al mes y medio porque dijo, aquí no resuelvo nada con esta gente. Y bueno, Wagner Bravo, me han dicho que lo único que va es a los eventos donde están condecorando gente y son los típicos cocteles que se hacen en el círculo militar. Pero no está en nada más. Bueno, no fue condecorado en esta última ronda de condecoración. Pero él va a los eventos a los que condecoran al resto, ¿no? Sí. Bueno, hay que romper con esta lógica y con esta forma de actuar que está más interesada en las formas que en los fondos y más interesada como en las presencias formales y en eventos que en la consecución de objetivos. Eso hay que romper. Es necesaria una renovación de cuadros. Creo que en este sentido, bueno, nos está generando algunas sorpresas del gobierno. Hay gente que no esperábamos que sea nunca nombrada, pero están saliendo, están teniendo unas responsabilidades. Esperemos que esa gente esté a la altura. Creo que es lo que necesita el país. Ahora, claro, el área de seguridad me parece que se presenta muchísimas más complejidades. Se necesita gente que maneje, que entienda de indicadores, que entienda que la política pública es la que va a marcar el paso de la policía, el paso del Ministerio del Interior y que se necesita rearticular los desafíos en seguridad son múltiples. Incluso los patrones de criminalidad, el comportamiento del mercado de las drogas está cambiando radicalmente por diversos motivos. Hay algunos fenómenos que están ocurriendo, como el descenso del precio de la hoja de coca, que lejos de ser una buena noticia puede tener un impacto sobre el sector campesino, agrícola, de las áreas donde hay cultivos de coca y que podría traer determinados impactos. Entonces, es necesario rearticular la institucionalidad de la política de drogas, más allá de la policía y más allá de solo la lucha contra el narcotráfico. Necesitamos generar estadísticas en esta área, necesitamos pensar en retomar el control de las cárceles, porque, bueno, las cárceles son como el búnker o la incubadora de la delincuencia, ¿no? Y ahora están perfectamente funcionando como incubadoras. Necesitamos romper esa lógica, tomar posesión ahí, cortar algunos patrones de criminalidad regional que están afectándonos al Ecuador. Necesitamos bajar también los indicadores de violencia interpersonal y de delitos, de extorsiones, de vacunación. En eso también tenemos que trabajar y para eso se necesita una visión compleja, muy amplia. Se necesita alguien con experiencia, diría yo, pero, bueno, veamos qué sorpresa nos tiene el gobierno en estos días. Todos estamos súper pendientes de haber a quien nombra para poder tener una idea de por dónde va a ir la política del gobierno. Hasta aquí sabemos que, por las lecturas que se pueden hacer, que es un gobierno que está confiando mucho en la cooperación internacional, que está pidiendo muchas ayudas. Puede ser bueno esto, de alguna manera, estamos en una situación económica muy difícil y algunas ayudas internacionales podrían ser apropiadas, pero, claro, tenemos que acordarnos que los planes que mejor funcionan son los que están basados en la lógica soberana, donde la decisión y el diagnóstico primario viene desde dentro del país y no desde fuera, y se obedecen a intereses más internos que a lógicas más exteriores que a veces no podrían ser hasta perjudiciales. Doctora, usted se ha referido al tema cárceles y en esta semana los ecuatorianos nuevamente hemos visto cómo se han registrado más enfrentamientos en la regional de Guayas. ¿Solucionar ese problema de violencia carcelaria y el enfrentamiento entre bandas dentro de las cárceles pasa por construir más cárceles seguras o qué es lo que se debe hacer para tener un modelo de sistema penitenciario? No sé si llamarle ya rehabilitación social porque no lo es, pero un sistema penitenciario por lo menos que evite que sigan reproduciéndose los hechos que hemos visto hasta ahora y que nos dejan como resultado por encima de las 500 muertes violentas también de privados de libertad. En realidad, primero diría que el número de muertes en el sistema penitenciario supera a las 600 personas privadas de la libertad, porque deberíamos contar también estos suicidios que no se investigan y estas formas de morir de algunos prisioneros que no se han investigado y que podrían ser perfectamente también consecuencia de esta violencia y de la pugna entre bandas. Eso por una parte. Entonces, la violencia es más que es mayor a la que se cree o a los datos que circulan. Eso por una parte. Por otra parte, la crisis de los sistemas carcelarios tienen como dos elementos que son los que mandan. Por una parte, el punitivismo, la punitividad de las sociedades y de los códigos penales, de las leyes penales. Es decir, hay mucha gente yendo a la cárcel por delitos que no son violentos, por ejemplo, que no ameritarían prisión y se podrían buscar medidas alternativas. Eso requiere reformas legales. Por otra parte, el sistema carcelario también está en esta crisis por la precariedad en la que vive. Entonces, un extremado punitivismo con una precariedad lo que generan es esta bomba de violencia que estamos viviendo. Terminamos además criminalizando la pobreza. Exacto. Entonces, hay que cambiar estos dos enfoques. No es sencillo tampoco. Se necesitan reformas legales por una parte y por otra parte se necesita mejorar la infraestructura carcelaria definitivamente. No estoy hablando de replicar el modelo de Bukele y hacer una mega cárcel, sino mejorar las condiciones que hay en el Ecuador actualmente. Recordemos que la violencia carcelaria, por lo menos la de noviembre, me parece, del 2021, pues registró el uso de explosivos, se cayeron paredes, se quedó la infraestructura en una situación pero absolutamente precaria. Y eso no ha tenido la inversión adecuada. Hubo un ofrecimiento de invertir algo así como 70 millones de dólares, esto en el 2021. Ese ofrecimiento y esa inversión no han tenido lugar y no ha habido ninguna mejora en el sistema carcelario. No podemos pretender que nada cambie si no tomamos acciones sobre esto. Entonces, la violencia va a seguir si es que seguimos condenando a tanta gente y hacinándola en unas condiciones de absoluta precariedad. ¿Por qué funciona así? Porque la gente que entra a las cárceles no tiene otra opción que sumarse a los grupos criminales que están dentro y eso garantiza la expansión y reproducción de los negocios criminales. Porque, claro, hay más gente que está sumándose a las actividades delictivas, que después sale, que forma parte de redes. Es decir, es un ecosistema muy complejo que necesita una directriz clara de parte del gobierno. Bueno, ayer el exgobernador de Esmeraldas, Frickson Erazo, anunciaba, digamos, ya se había conocido dos días antes que él salía de la gobernación de Esmeraldas. Pero ayer, en principio, ponía un par de tweets en los que le voy a leer. Quiero agradecer al presidente de la república, Guillermo Lazo, por la oportunidad de estar al frente de la gobernación de Esmeraldas por estos ocho meses, tiempo en el cual he procurado servir a mi pueblo con el máximo de mis capacidades, mi laltad y honestidad. Que la reivindico por encima de cualquier valor. En Esmeraldas hay muchas deudas pendientes, sociales, económicas, políticas, institucionales y de toda índole, que corresponde abordarlas con prudencia y paciencia extrema. Paciencia extrema, o sea, dice que hay un millón de problemas que resolver, pero pide paciencia. Dios bendiga Esmeraldas y mi amado país Ecuador. Tres horas después, Frickson Erazo dice, ¿Hasta qué punto es coherente que el Estado deje sin custodio a funcionarios que hemos combatido el crimen organizado de frente en las provincias más conflictivas del país? Y sí, ya estoy sin custodio, responsabilizo al Estado ante alguna situación que se presente con mi integridad. Erazo había sido además candidato en las seccionales y sufrió dos atentados. Y resulta que una vez que deja la gobernación, el gobierno y la policía le dejan a su suerte. Pero él además anticipa algo que ni en este gobierno ni en el anterior, y probablemente es una deuda histórica que tenga el país también con la provincia de Esmeraldas, y seguramente no sólo con Esmeraldas, sino con alguna otra provincia fronteriza, resolver problemas que son sumamente acuciantes. Es decir, digamos, la inseguridad en provincias como estas tienen mucho que ver con la no presencia del Estado en todo nivel. Educación, salud, vialidad, inclusión económica y social. ¿Por qué le cuesta tanto al Estado acercarse a las zonas más alejadas de la centralidad? Bueno, hay varias explicaciones. Por una parte, si vemos una explicación estructural, podemos ver que las zonas de frontera, o la zona de frontera norte del Ecuador es una zona compleja porque hemos tenido una política, si bien históricamente el Ecuador ha manejado mejor el territorio que Colombia, Colombia ha tenido una política de impulsar o arrinconar a todo lo que es como las fuerzas revolucionarias en el sur del país. Entonces, el Ecuador ha tenido que enfrentar, sostener y contener el posible derramamiento del conflicto, esto durante muchísimos años. Pero claro, el conflicto ya hubo un acuerdo de paz, pasó, digamos, hay como un periodo posterior a la era del conflicto en Colombia y los grupos criminales colombianos se fraccionaron mucho. Y lidiar con el fraccionamiento de grupos, con grupos pequeñitos que empiezan a tener actividades delictuales sin tener ninguna posición ideológica que les una, los hace como más peligrosos y hace mucho más difícil el control. Con eso tiene que lidiar el Ecuador y esto es lo que tiene que enfrentar en la frontera. Entonces, es como muy difícil para el Ecuador, que es un país que tiene menos recursos, pero que además no tiene una política de cooperación adecuada con un vecino que le está generando algunos problemas. Entonces, ahí habría que fortalecer ese vínculo de cooperación y de articulación de las instituciones entre ambos países. Entonces, ahora, por otra parte, creo que es bien importante decir que nosotros venimos de dos años y medio, más o menos, de un manejo de la seguridad que propende hacia la autoprotección y hacia el autocuidado de los individuos y de las regiones y de las provincias, etcétera. Entonces, por ejemplo, vemos que ha habido un abandono estatal de, muy fuerte de provincias como Esmeraldas, yo diría de Guayas, incluso y de todas las regiones, de todas las provincias en la región de la costa. Pero también tenemos llamados a que los individuos se autocuiden y se autoprotejan. Por ejemplo, a través del decreto 707, este que permite el libre porte de armas, el mensaje era, protéjanse ustedes, nosotros ya no podemos hacer más, compren sus propias herramientas para que se garanticen la protección. Entonces, hay una lógica de autoprotección y de autocuidado que está muy vinculada, yo diría, con los pensamientos liberales más radicales, que son como más darwinianos, es la ley del más fuerte, el que sobrevive, es el que más recursos tiene, el que más capacidades tiene para protegerse. Y bueno, creo que eso es un, como consecuencia de esta lógica, también tenemos este crecimiento de la violencia, ¿no? Es decir, hay una lógica política a la sombra de la cual, o sí, a la sombra de la cual la violencia ha crecido en el país, porque hemos tenido también estos mensajes de que hay una manera de protegerse y es siendo cada vez más fuertes, cada uno desde la lógica individual. Entonces, no hay tratamientos de problemas colectivos, no hay tratamiento, no se piensa en la gente más vulnerable, ni en las regiones más vulnerables, se piensa únicamente en el número de policías, no en la calidad de estos policías, no en las necesidades de estos policías, que, qué ojo, como en cualquier institución, hay gente que toma una deriva mala y hay otra que sigue haciendo su trabajo con fe y todos los días incluso poniendo el cuerpo a las balas, como se diría, ¿no? Pero esa lógica de fortalecimiento institucional, de construcción de lo social, más allá del interés individual, no ha estado en la política y se reproduce también en el conjunto de la sociedad y eso es lamentable. Necesitamos cambiar esta lógica y empezar a pensar la seguridad como una política pública, de lo público, de lo colectivo, del bienestar, de todos y todas las ecuatorianas, porque además sin una política adecuada de seguridad no vamos a tener reactivación económica. Nadie va a querer poner un micronegocio, una empresa, nadie quiere invertir, vemos que hay capitales que están saliendo del Ecuador, el riesgo país está aumentando, es decir... Hay ciudades que se mueren a las 2 de la tarde. Exactamente. Y bueno, que la reactivación no va a venir sin una adecuada política de seguridad y esperemos que este silencio sobre la denominación y designación de las autoridades sea un silencio que nos aporte o que sirva para encontrar el cuadro más adecuado, que venga la persona más idónea, pero que tenga esta perspectiva compleja de lo que es la seguridad para poder ya voltear la página, hacer otro capítulo de la historia. Tengamos confianza en que eso pueda pasar.